El calor de la batalla nos envolvió. No puedo describir la desesperación de ese momento. Yo corrí, corrí... La decisión fue errónea. Nos mandaron al infierno. ¡Al infierno! Era su último día. Después de esto él vio a ver con su familia. Esa es su familia. ¡Su último día por la cresta! No puedo entender por qué le habías tan cruel. ¡Maldito puto salvaje! Daría mis bolas para revivirlo. No puedo creerlo. No puedo resistirlo. Lo importante es que la familia sepa que él tuvo un entierro digno. Fue un entierro digno de un héroe. ¡Vámonos! 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 Yo traté de levantarlo. Luchamos. Es que el Juan pesa demasiado. Estaba con sobrepeso y no estar ya andando Juanes de mar. No es que no lo quisiera levantar. Yo tengo un grave problema lumbar. ¿Ya? Me duele. Yo no puedo levantar más de 5 kilos. No. No lo dejamos. Puse todo mi esfuerzo. Éramos amigos. Sí. ¿Aquí tanto? Un verdadero héroe. Un grande. ¿Es una fosa? ¿Ah? Pero está muerto. Pero... No. No es una fosa viejo. Así mueren los héroes. Un hoyo. Ah, pero... ¿Mal enterrado? No. Estáis locos viejo. Poto salvaje tuvo una muerte digna. Quedó en un hoyo. Lo dejaba en un hoyo con mi compañero bufanda. No, no, no. Una muerte digna de un héroe. Yo estoy orgulloso de su muerte. Orgulloso del lugar donde quedó... Para el resto de su vida. Aparte que murió como un grande. Murió como... William Wallace. Mel Gibson. Krillin. Lo reía, pero... Pero moría como un héroe. Russell Crowe. Han Solo. Leonidas. La mamá de Bambi. Máximo décimo meridio. Scar. Godzilla. Godzilla me da mucha pena. Porque era una mamá defendiendo a su cría nomás. Y la mataron igual. Jaupolican. King Kong. This is Sparta. Mufasa. Un grande. Ah, ¿de qué estábamos hablando? Ah, no era esa la... No, pero murió como un grande. Ese es... Eso. Murió como un grande. Foto salvaje. Cago. Nuestro. Teatro. Amante. Cago. Disorganizado. Esquisis. Año. Nad imprimar.